Las fotos que golpean a Jorge Real, Morena le sospecha más dura sobre su salud El escándalo entre Jorge Real y su hija Morena pareciera estar muy lejos de terminarse. El conductor de intrusos está de vuelta en Argentina, tras su viaje a Londres. Pero al parecer, todavía no pudo controlar el enfrentamiento con su hija. . Para peor, unas imágenes hacen suponer que Morena intentó atentar contra sí misma. . La feroz pelea de More Real y con su padre parece estar lejos de terminarse. . La joven arremetió duramente contra el periodista, que sufrió un escrache por parte del adolescente, que filtró un audio en donde se escucha al conductor de América no solo maltratarla, sino también criticar duramente a todos los cordobeses. . 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